Te estoy amando locamente Pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendieras Y sin darme cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar Prefiero no sufrir Yo lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darme cuenta te alejas de mí Yo lo que quiero es que me beses Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darme cuenta te alejas de mí Si me has convencido Si me has convencido Dame tu ausencia Que sabe a beso Oh 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 Te estoy amando locamente Pero no sé cómo te lo voy a decir Quisiera que me comprendiera Pero sin darme cuenta te alejas de mí Prefiero no pensar Prefiero no sufrir Lo que quiero es que me vestes Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darme cuenta te alejas de mí Yo lo que quiero es que me vestes Recuerda que deseo tenerte muy cerca Pero sin darme cuenta te alejas de mí Si me aconvenzo Si me aconvenzo Dame tu ausencia ¿Qué sabe a beso? Gracias.